Dale, dale, 4, 9, 6, 1, 5, 4, 5, 2, 9, 6, 1, 5, 2. Hola, ¿sí está averiguando por las proteas hispenianas? Sí, ¿hasta cuántos centímetros se pueden agregar? Hola, sí, ¿hasta cuántos centímetros se pueden agregar? Y no sé, yo tengo 7. Para más. Claro. Y de 20. Sí, ¿se podría? ¿Cuántos salen? ¡Sí! Me acorda como cuánto. ¿Cómo? Así la concha se sabe bien. ¡No, no, no! ¡No te puedo ver! 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 ¡No te puedo ver!